El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, anunció que las comunidades han restablecido el tránsito en el corredor minero del sur, lo que facilitará la reanudación de las operaciones mineras en todo el país. Una buena noticia. Asimismo, exhortó a las personas que todavía se encuentran dentro de las instalaciones de la planta de compresión de gas natural en Quepaixiato, en la convención, a que depongan su protesta y abandonen las instalaciones. Por último, resaltó la importancia de las actividades mineras para la región Cusco, que generan aproximadamente 2 millones de soles en canon y también regalías mineras.